Un gran escritor, poeta, político, comunicador, decía él al principio del siglo pasado que aquí tenemos pequeños vivos y luego se convierte en grandes muertos. Ahora están resaltando cosas de Cheche Abreu, que qué bonito hubiese sido que los demás directores hubiesen practicado una cuarta parte de lo que Cheche Abreu hacía con sus músicos. Cheche Abreu era militar, pertenecía a la Marina de Guerra y era miembro de la banda musical de la Marina de Guerra. Y Cheche Abreu, entre las cosas que practicaba con sus músicos, es que formó especie de una cooperativa. Y en cada fiesta, Cheche Abreu repartía el dinero de igual valor para todos los miembros de su agrupación musical, que él ganaba lo que ganaba el guirero. Además formó una cooperativa donde ellos tenían que depositar una parte de la ganancia de la fiesta. ¿Qué le permitió que Cheche Abreu llegó a comprar 16 vehículos para los miembros de su orquesta? Y además, este sistema de cooperativa a través de su conjunto musical permitió que muchos músicos adquirieran su casa a través de ellos mismos. O sea, que ahora están saliendo cosas de Cheche Abreu que debería ser un ejemplo, un ejemplo nacional de la demás orquesta. Que yo lo dudo que pongan en práctica que el guirero gane igual que el dueño. O sea, que Cheche Abreu demostró que era posible ser músico y ser un filántropo. Y más que un filántropo, un hombre solidario. Porque una cosa es ayudar y otra cosa es ser solidario. Los hombres buenos, los que hacen que son solidarios. Los hombres buenos. El hipócrita es el que ayuda. Yo ayudo, dicen algunos ricos. Pero es pidiéndole a Dios que le multiplique por un millón de veces el chin que dan. Felicidades a Cheche Abreu. Mañana tenemos un pequeño concierto con alguna de las canciones de Cheche Abreu. Mayormente, La Negra Pola. Y además, el ritmo, el mangué, como a él le llamó ese ritmo que él ponía a conocer. Por eso yo insisto. Vamos a estudiar realmente qué es lo que es el merengue y quién van a ser lo que vamos a decirle a la juventud. Él es un merenguero. Porque con tanta modificación al merengue, no me atrevo a decir este es un merengue. A pesar de que mi amigo Eddie Marizán me ha dado algunas interpretaciones, algunas clases sobre para poder distinguir la diferente melodía de lo que es un merengue, una bachata, un bayonazo, bayonazo de lo que se acostumbra a tocar mucho en Colombia y que aquí se lo roban y lo convierten en merengue. Pues, paz a los restos de Chiché Abreu por esta iniciativa de formar cooperativa dentro de su orquesta. Señores, tengo informaciones reales, reales. Como estuve hoy en Salud Pública Regional, estuve en mis manos una circular donde le están diciendo que los empleados que pasan de 60 y aquellos que no llegan a 60 pero tienen algún problema de salud de los que están definidos en el protocolo como el asma, la hipertensión, azúcar, etcétera, que no asistan a su trabajo mientras tanto porque ahora mismo el coronavirus pero el coronavirus está otra vez en rojo en San Francisco de Macoré. O sea que vamos a tomar en serio a pesar de que hay tantas noticias agradables sobre el asunto de la vacuna. La idea es cuidarnos hasta que la vacuna esté aquí. Oigan, la idea es cuidarnos hasta que la vacuna esté aquí. Como decía una frase, ya lo peor ha pasado. Todos estos meses atrás ha sido la mayor dificultades para la humanidad y al acercarse la vacuna casi, casi podemos decir entonces lo peor ha pasado. lo importante lo importante ahora es que esa vacuna sea la de Fichter o la moderna pueda ser posible que llegue en condiciones de que los pobres también puedan ser beneficiados de esa famosa vacuna la vacuna del coronavirus. miren, yo sigo insistiendo, tenemos que aprender a relacionar en la historia de la humanidad lo económico y lo político es lo que determina todas las vainas malas que se produzcan para abajo en la sociedad. todo lo que usted vea malo lo produce esos dos fenómenos a raíz de la interpretación brillante que hizo Carlos Mar sobre el asunto de las clases sociales y el problema de quién tiene los bienes materiales de la sociedad. Los que son dueños de los dueños de los asuntos materiales económicos de de la sociedad esos son los que trazan el bien el mal el concepto la moral la ética las ideas la religión entonces todos los que tienen poderes ahí arriba todos los que tienen poderes parece que se fue aló buena buena parece que se fue la persona que llamó aló a el maestro el maestro dígame maestro el maestro